Miranda, aquí está el reporte de las fórmulas que podrías envexar a tu presentación para el laboratorio. Ay, gracias. De hecho, voy a estar trabajando en esta mañana. Sí, gracias. Oye, qué fuerte haber visto a Santiago así por lo de su papá. Ay, no, pobrecito. Yo sé, pues no es para menos. Oigan, ¿y JP? ¿No les parece extraño que no esté? Bueno, a mí me dijo que iba a salir a hacer unas compras. ¿A esta hora? ¿Te has dado cuenta que, pues bueno, Joaco se pone medio arisco con JP? Es que le da celos que un hombre viva en nuestra casa. ¿Sí? Oye, pero, ¿ya pasó algo entre ustedes o no? Ay, ¿cómo te explico que este, pues, pasó de todo? ¿Ya? Mira, es que tú sabes cómo es el amor, Miranda, que entra así, así, a empujones, es, uh, sin pedir permiso, ¿verdad? Pues, pues, ya, lo hicimos el amor. Ay, amiga, qué gusto me da verte contenta, te brillan los ojos. Sí, ya, sí, es que tú eres tan romántico, tan bonito, tan precioso. Ay, Joaco es medio como serio, ¿no? Es como serio, sí, 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 ¿no? No, pero, el día que él, bueno, si es que pasa, me dé un anillo, ahí, de rodillas, me muero muerta. No. No, claro que sí, hoy se va a caer. Mira, hablando de príncipes, ya llegó uno a su castillo, así que los dejo para que descansen. Chao. 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 Gracias.